Así es, muchísimas gracias. Bueno, esta tarde de viernes nos vinimos a una celebración bastante particular y es que hoy se celebraron 50 años desde que se graduaron un grupo de muchachos y muchachas de la Escuela Normal de Pérez Celeón, la generación 1972. Están cumpliendo cinco décadas de la conclusión de estudios pedagógicos y bueno, es un proceso bastante importante porque se había creado este grupo para dar y formar educadores para los diferentes centros educativos del Cantón. Así que tomaron la decisión de realizar esta actividad para recordar viejos tiempos, también para compartir los buenos momentos que vivieron como docentes y bueno, conozcamos un poco de la historia precisamente de este grupo, cómo se formó, quiénes son ellos, eso nos lo explica el coordinador de esta actividad. Nosotros somos un grupo de egresados de la Escuela Normal de Pérez Celeón. La Escuela Normal de Pérez Celeón se inició acá en el año 1968 con el propósito de formar educadores para la zona, para cubrir, especialmente en enseñanza primaria, para cubrir el faltante de educadores que había o por lo menos llenarlo con personal calificado. La Escuela Normal se dedicaba únicamente a eso, a la formación pedagógica. Nosotros somos la cuarta generación, nosotros nos grabamos en el 72, ya antes de eso hubo tres y así con nosotros prácticamente terminó, terminó el ciclo de lo que habían programado las entidades superiores que era el tiempo conveniente de que ya se pasaba y fue cuando se inició, el año siguiente, la culminación nuestra, se siguió con la Universidad Nacional. Y nosotros éramos un grupo de 51 personas aproximadamente, solamente una sección, pero este grupo de nosotros tiene características muy especiales por el hecho de que nos hayamos mantenido tanto tiempo unidos, porque no es la primera vez que hacemos una celebración. Claro, la celebración de hoy es super especial, porque en este mes y el mes de diciembre con unos días más, con unos días menos, estamos celebrando 50 años. ¿De cuántas personas era ese grupo? Ese grupo estaba conformado por 51 personas, sí, y nos hemos mantenido en comunicación y hemos celebrado en otras oportunidades aniversarios, pero en este le pusimos un poquito más de énfasis, porque son 50 años que difícilmente se pueda volver a celebrar algo de esa naturaleza. Entonces hoy estamos aquí con muchísimo entusiasmo. Y bueno, también aquí en TV Sur Noticias conversamos con esos egresados, algunos de ellos se mostraron muy contentos por encontrarse acá a muchos de esos excompañeros. Puedo decir que esto es una fiesta que va a ser inolvidable, ¿verdad? Es maravilloso encontrarse con los compañeros después de 50 años. En este momento venimos decididos a disfrutar, ¿verdad? A compartir esa amistad que hemos, ha perseverado por tantos años y se siente algo precioso el corazón que no todo mundo lo puede vivir. Realmente no alcanzaría ni toda la noche para comenzar a recordar anécdotas y a contar lo que ha sido de nuestra vida, porque cada uno de nosotros tomó rumbos diferentes, ¿verdad? Y hay mucha, mucha cosa que contar, ¿verdad? Así es que esto es, vamos para largo, yo creo. Hay especial, usted no sabe que yo he sido de las más contentas. Y he trabajado, pero vale la pena porque son 50 años de graduados de educadores. Muchos sentimientos, yo soy muy sentimental. Me imagino, está muy emocionada y todo. Sí, claro, son 50 años de graduados, no de vida. Bueno, hablando ahorita con los compañeros, que 50 años no se los brinca a todo mundo, ¿verdad? Que hace que éramos muchachos, porque la verdad es que el grupo se ha mantenido. Aunque aniversarios hemos hecho cuatro, pero el grupo siempre se ha mantenido. Y eso es lo importante. Y muchos otros grupos están siguiendo la tradición. Y es bonito uno, después de tener 21, la edad que yo me gradué, ahorita no le digo cuánto, pero tengo 50 y 21. ¿Qué hacemos la matemática? Sí, 50 y 21. Pero sí, muy, muy contento de ver los compañeros, compañeras, que en un principio, la primera que hicimos, nos vimos en el parque, yo estaba por ahí en un hotel hospedado, y vi un montón de gente mayor afuera. Digo yo, ¿quiénes? Eran un montón de viejas y viejas. Eran todos mis compañeros y mis compañeros, porque eran como 40 años sin vernos, ¿verdad? Así que fue una actividad muy recreativa, donde la intención era divertirse, compartir y disfrutar a lo máximo de esos 50 años, desde que fueron egresados de la Escuela Normal de Pérez de León en el año 1972. Un grupo, como lo escuchábamos, de 51 alumnos, de los cuales, lamentablemente, ya han fallecido siete personas, pero la mayoría de ellos también se mantienen en contacto constantemente, y por eso organizaron este tipo de actividades. En Cámaras, Kevin Serrano, un reporte de Carmen Picado Navarro.